Aplausos y cuál es la secret que te salió ah mira te salió el de la ilusionista la vaina de insectos esa carta llena de lagarto me pusieron de ojos rojos todo el Melfi y aquí salió la fusión la con de corte la con de corte de ojos rojos y la mei la con la corte de ojos rojos filtrzho de marzo el tercero del maquina mire una máquina que me ha faltado acá sería hasta 3 no sé si ya lo tenía 3 que lindo el dragón la otra ilustración me falta la carta secreta con ese tengo los 3 y el huevo de insecto ya